11 de la mañana, 7 minutos, seguimos en Punta del Verano y vamos a ocuparnos del tema del día. Sin lugar a dudas va a ser la Asamblea de Productores que organizó Cartés aquí en la Sociedad Rural de Río Cuarto, que se va a llevar adelante esta tarde a partir de las 19, 19.30, podrá comenzar, y que va a contar con la presencia de buena parte de la Mesa de Enlace Nacional, todos los presidentes de cada una de las entidades, salvo el presidente de Coninagro, que no va a estar aquí en Río Cuarto, pero sí el de CRA, el de Federación Agraria y el de Sociedad Rural Argentina. Está con nosotros justamente el presidente de la organización que convocó a esta Asamblea de Productores, que es Cartés, y el presidente es Javier Rotondo, que ya nos acompaña. Javier, gracias por venir. Bienvenido. Gonzalo, Fernando, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿con qué expectativas y cuál es el objetivo de esta Asamblea de esta tarde aquí en Río Cuarto? Bueno, la verdad que esto es producto de un mandato que tenemos desde la Confederación. Nosotros, a raíz de las medidas del gobierno en cuanto a derechos de exportación y a esta ley de emergencia o ley de solidaridad, nosotros hicimos un consejo extraordinario de nuestra Confederación hace 15 días y delineamos un plan de acción. Y creímos, los dirigentes, que la forma más valedera de llevar adelante esta alerta y movilización, este estado de preocupación del productor, es con asambleas en distintos puntos estratégicos de la Confederación, en el caso que ya tenía Cartes. Empezar a canalizar. Claro, exactamente. Un poco tener un mandato y que nuestro movimiento siempre es muy piramidal y va de abajo hacia arriba. Entonces creemos que la base es la que nos tiene que dar el mandato a los dirigentes. Y, bueno, hicimos el viernes pasado dos asambleas, una en Belville y otra en Jesús María. Bueno, y esta ha tomado un poco un vuelo mayor por estar en el centro del país, porque la Comisión de Enlace, en su gran mayoría, como dijiste en la introducción, ha garantizado su presencia. Se han acoplado algunos otros sectores y, bueno, y allá, poco traspasado de los índoles de la jurisdicción de la Confederación, vienen autoridades de la Confederación de Santa Fe, de CARFE, que es de nuestro movimiento de CRA, vienen autoridades de la Sociedad de Argentina, viene gente de Federación, la Cúpula Provincial Nacional, la Mesa de Enlace de la Provincia va a estar toda presente y, bueno, y algunos actores también nos han garantizado la presencia, una Mesa de Enlace del NEA y no a que se ha generado con algunos autoconvocados. Digamos, ha tomado un vuelo un poco más grande del que nosotros pretendíamos. Pero, bueno, es importante, es importante, creemos que es la forma de empezar a poner en visibilidad la problemática y la estrategia del sector para lo que viene, que me parece que es distinto, tiene otros matices, es otra Argentina. El común de la gente trata de, digamos, o es imposible no compararlo con lo que fue el 2008. Esto tiene otra característica, tiene otra realidad. El sector es otro, la Argentina es otra, el gobierno es otro, el mundo es otro. En fin, nos parece que esta vez... ¿Los valores, los granos son otros? Absolutamente. Hay toda una realidad que es distinta. Creemos que... Me parece que ha cambiado el eje y eso nosotros lo tomamos como un hecho, si se quiere, por ahora simbólico, pero sí que cambia un poco el eje, que es no tenemos un gobierno que está permanentemente echándole nofto al fuego, o confrontando. Hubo un buen llamado a nuestro juicio del presidente, la verdad que nosotros tomamos como el hecho, ¿no? Más allá de que hay mayor efervescencia, mayor nivel de intolerancia por parte del productor base, nosotros por ahí los dirigentes tenemos que tratar de tener una visión y en eso creo que la Mesa de Enlace en su conjunto valoró como un primer encuentro positivo y fue un cambio de gesto. Que el presidente haya dicho que no quiere repetir los errores del 2008, que entiende cuál es la situación del sector, que se comprometió a... Lo voy a decirte actual porque por ahí el JETI lo sabe. Se le pidió... Ya que entiende que el concepto de derecho a exportación es regresivo y distorsivo para las actividades económicas productivas del país, nosotros le pedimos un plan de reducción, al igual que lo propuso el anterior JETI, que después el Cuyo Conturo se lo llevó puesto. Sí, que no terminó aplicando. Y él dice que sí y que lo dijo hasta actual. Si yo les digo ya un plan, es hacer demagogia. En eso fue muy sincero. Pero sí que se comprometió a que estos tres puntos extra que le habilita la ley de solidaridad o de emergencia no sean aplicados, sino realmente la necesidad es imperiosa. Y si es aplicado, producto de una convocatoria a poder presentar proyectos y de formas distintas, eso lo tomamos como válido. De aquí en más, el productor está... La frustración grande, Gonzalo Fernanda, es el cambio de reglas de juego en medio de una campaña. Genera mucha incertidumbre. Genera volver a viejas recetas, fiscalistas, sin tener en cuenta... Una de las preguntas que se le hizo al presidente y que contestó con un rotundo, no lo tenemos contabilizado, es si ellos habían magnificado cuánto iban a perder por aplicar los derechos de exportación. Y se quedó mirando y dice, claro, porque usted va a ganar mayor recaudación en dólares en esta campaña, pero a mediano plazo la desinversión, la pérdida de tecnología aplicada, la pérdida de generación de divisas que queden en el interior. A mediano plazo va a generar una depresión. Está a la vista. Tenemos historias cercanas de que eso ocurrió. Trigo en el 2012, 2013, 2014. Maíz con la menor área de sembración de la historia. O sea, hay 12 millones de cabezas de bovinas menos. Pérdida de todos los mercados bovinas. O sea, hay un cálculo que hay que hacer de lo que se pierde a futuro, que es mucho más que la recaudación coyuntural. Entendemos la coyuntura. Sí, la emergencia por allí. Y después, como último, voy a decir que hay una negociación abierta. Pero para que haya una negociación tiene que haber alguna cesión de parte de los sectores. El sector nuestro no puede ceder más nada. Claro. O sea, no hay margen para poder ceder aún más. Entonces, eso yo creo que es lo que nos lleva un poco a estar en este estado de franca preocupación. Porque lo que el productor vive hoy, hay alguno que es muy heterogéneo, nuestras producciones son muy heterogéneas, nuestro universo productivo del país es muy heterogéneo. Pero el productor genuino, el productor que apuesta, el productor que está en el pueblo, lo que tiene es más frustración que bronca. Porque es volver a cambiar su eje de esquema de sobrevivencia, de mantenerse en el sistema. Y eso genera una frustración muy grande. Sumado a que, si bien hemos tenido estos días muy disímiles registros, estamos en muchas zonas productivas de la Argentina con déficit hídrico. Y eso genera, te diría que es la mayor de las, genera esa reacción de frustración. Hoy el tema medular va a ser el derecho de exportación a la tarde. No, nosotros creemos que justamente un paso importante que tenemos que dar como sector es no circunscribir solo a hablar de derecho de exportación. Si bien es la médula, es el eje que pega directo en las explotaciones y en los números de los productores, hay otras cuestiones. Se ha hablado mucho de solidaridad, se ha hablado mucho de sector privilegiado que tiene que salir a responder. Y la verdad que eso en el sector también, quizás por falta hasta de comunicación nuestra, nuestras realidades, pero también nosotros creemos que el eje del debate y en las otras asambleas ha habido mucho de eso, es que nosotros necesitamos, de hecho ya es un hecho, ya el esquema que dejó el gobierno de Macri está vigente, hubo una modificación y eso nosotros lo sabemos y lo entendemos, necesitamos señales de otros sectores. O sea, a la crisis coyuntural la sacamos entre todos, no siempre unos pocos sectores en 10 metros de otros. Y tenemos, por ejemplo, la ley de emergencia en donde aplica derechos de exportación, pero no es retención, ese es otro concepto de error. Retención es a cuenta de algo, y el productor no le devuelve nada. Es básicamente una confiscación de una parte de su rentabilidad productiva, cuánto, los números hablan claro, 60% a todos los niveles, sin ninguna contraprestación. Y en las malas, sequía y demás, no tenés un salvaguard. Te pagan con 80% de tasa para renegociar tu deuda. Créditos, que nuestra producción se basa mucho en créditos por los volúmenes que el productor invierte, créditos con 70, 60%, si bien la tasa bajó, pero prácticamente fuera del sistema. Entonces, todo ese escenario hace que la capacidad de respuesta, cuando vos ves en una ley donde la minería se exime o disminuye sus retenciones, la industria petrolera se exime o disminuye sus retenciones, los industriales, que uno no puede generalizar, porque así como hay productores buenos y malos en todos los sectores, también hay industriales que son oficialistas de por vida y prebendarios y que viven de la coyuntura y no de la real apoyo y no son competitivos. Entonces, todo eso genera un horizonte de hartas. En el único sector que está llamado a ustedes son los que tienen plata, ese discurso dogmático. Al productor le hace mucho daño y le molesta y es la que le produce la mayor frustración. Entonces, también el mensaje de la Asamble debe ser eso. El ajuste, el apretar el cinto, el dar señales, tiene que ser de todos. Bien. Hablabas de números, de las retenciones y demás. Lo tenemos en Skype al economista de FADA, David Miasso, que FADA justamente lo que hizo fue publicar ayer su informe del índice FADA, que habla de la parte que se lleva al estado de la rentabilidad del agro. Lo saludamos a David. David, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes y ahí a continuación de Javier. Bueno, acá está Javier Rotondo, presidente de Cartés, también participando en este momento. Bueno, David, en términos generales subió, como vimos todos, el índice FADA, que mide esto de la participación del estado en la renta agropecuaria. ¿A qué se debe? Imaginamos el peso del cambio en retenciones, ¿no? Sí, retenciones, los derechos de exportación son el principal factor que lo hicieron subir. Se ubica en el 60,4%. Esto significa que cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola promedio en el país, 60 pesos con 40 se lo llevan a los distintos niveles del estado a través de los impuestos. Subió con respecto a septiembre, que había sido el 56,4, subió 4 puntos, lo cual estuvo un poco amortiguado por alguna recuperación de los precios internacionales en los últimos 3 meses. Eso ayudó a amortiguar en parte el impacto de la suba de derechos de exportación. Si bien esta es la foto actual, por ahí entre los productores hay alguna preocupación que puede llevar a subir un poco más en los próximos meses. La primera es que en esta foto que sacamos nosotros de este indicador hay algunos costos que todavía por la propia estacionalidad de la producción agropecuaria no están actualizados, como son los fletes que se van a terminar de actualizar de cara a la cosecha de la campaña agroesa y las labores, principalmente de cosecha. Entonces, esas actualizaciones que también tienen que ver mucho con el costo del combustible todavía no se dieron y también ya en este próximo año empiezan a entrar en vigencia las subas de los inmobiliarios rurales que en todo el país estuvieron rondando entre el 50 y el 55% y de las tasas viales que en el caso de Córdoba no tenemos, pero en el caso de Provincia de Buenos Aires y Santa Fe también están y también tuvieron subas superiores al 50%. Como siempre, allí hay algunas diferencias con respecto a los granos, ¿no? No todos tienen el mismo porcentaje, allí hay diferencias interesantes para analizar también. Exactamente. Los granos se diferencian básicamente por el nivel de derechos de exportación, para recordarle a quien nos está escuchando, actualmente la soja tiene el 30%, si bien como decía Javier, la ley de emergencia le da permiso al Ejecutivo Nacional para subirlo al 33%, y el resto de los cultivos tiene el 12%. Por ese motivo, la soja tiene prácticamente 65% de derechos de exportación, mientras que el maíz y el trigo están entre el 54% y el 55%. Girasol, por una cuestión de menor rentabilidad, se acerca un poco más a lo que es la soja, a pesar de tener los mismos derechos de exportación que el maíz. David Fernanda te saluda, buen día. Fernanda, buenos días. Bueno, leía un poco el informe y también hablás de que esta suba de los derechos de exportación van a ir reduciendo el federalismo, ¿no? Del aporte de la agricultura lo explicabas por tres vías muy interesantes. Exactamente. Ahí, a ver, el derecho de exportación es un impuesto que lo recauda el gobierno nacional y no es coparticipable. Es decir, a diferencia del impuesto a las ganancias, por ejemplo, que lo recauda la AFIP, pero después lo coparticipa todas las provincias. Entonces, decimos nosotros, es una reducción del federalismo del aporte del campo por tres vías. La primera es porque se incrementa la recaudación de un impuesto que es no coparticipable. Bien. De hecho, en el total de estos impuestos que estamos hablando del índice FADA, en septiembre el 55% del total de los impuestos eran nacionales, no coparticipables, principalmente derechos de exportación, y ahora ya en diciembre fueron el 62. Es decir, dos tercios prácticamente de todos estos impuestos que estamos diciendo, de ese 60,4% que se lleva al Estado de la renta agrícola, son impuestos que van a nación y no se coparticipan. Entonces, esa es la primera vía. La segunda vía es la siguiente. Vos, al subir el derecho de exportación, en realidad lo que haces es bajar el precio que percibe el productor. Cuando bajás el precio que percibe el productor, se reduce la ganancia que tiene el productor, entonces paga menos impuesto a las ganancias. Entonces, paga más de un impuesto no coparticipable y paga menos de un impuesto coparticipable. Entonces, esa es la segunda vía. Y la tercera vía es la siguiente. Cada peso que los productores del departamento de Río Cuarto, por ponerte un ejemplo, pagan de derechos de exportaciones, es un peso que podría ser gastado e invertido en la región y se va al gobierno nacional. Esa es la tercera vía. Son recursos que se extraen de todo el interior productivo y que van a los recursos nacionales. Por ejemplo, por cada cinco puntos de derecho de exportación que se le ponen a los principales granos del departamento de Río Cuarto, salen de la región en concepto de derecho de exportación lo mismo que el presupuesto de la municipalidad de Río Cuarto. Impresionante. Para todos sus gastos. ¿Cómo poner, para ponerte solamente, un ejemplo? Claro. Pensaba en todas las personas que hoy van a venir a este evento, del NOA, del NEA, bueno, un poco para también reflejar este federalismo del que habla David, ¿no? Es claro lo que dice David, está perfectamente explicado. La verdad que es un impacto, David, y también hay que tener en cuenta el desdoblamiento del tipo de cambio que pega de manera muy fuerte también en la producción, que es, si se quiere, tan grave como la suba de los derechos de exportación, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí el desdoblamiento y el cepo, la mezcla de las dos cosas, tienen impacto por distintas vías sobre lo que es la producción agropecuaria. La primera vía es el riesgo de atraso cambiario, porque cuando vos pones un cepo muy grande sobre el dólar, ya no hay forma genuina de que el dólar se vaya adaptando a la realidad económica del país. Entonces, esa es la principal vía. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio empieza a quedarse estable y el resto de los componentes sufre inflación? Por ejemplo, para el caso de la agricultura, que es lo que estamos hablando, el flete, las labores, que son costos en pesos, que sufren inflación, que sufren el impacto de los precios de los combustibles, empiezan a subir en pesos y con un tipo de cambio quieto, se hacen más caros en dólares. Esto pasó ya con el cepo anterior y en realidad con todos los atrasos cambiarios, con cepo o sin cepo, y afecta principalmente a las zonas más alejadas de los puertos. Río Cuarto, San Luis, el norte de Córdoba, el norte del país. Esa es la primera vía, el atraso cambiario que impacta sobre todo en fletes y labores. La segunda vía, que todavía no se ha evidenciado, pero que está al riesgo, y vamos a estar atentos estos próximos meses, es lo que pasó con el cepo anterior. Muchos de los insumos fertilizantes y fitosanitarios son importados, o tienen componentes importados. Cuando uno restringe las importaciones, por el cepo importador y el cepo al dólar, entran menos importaciones o cuesta más que entren. Cuando pasa eso, quienes pueden entrar esos productos, suben los precios. Cualquiera que nos está escuchando sabe porque le subió el precio de la tecnología, le subieron el precio de todas las cosas que uno consume a diario. Entonces, los propios insumos en dólares, comienzan a sufrir inflación en dólares. Y la tercera vía, en realidad, la que le afecta al agro, le afecta a la pyme y le afecta al asalariado, que es que el resultado final está mucho más devaluado. Si yo tengo 6.000 pesos a un tipo de cambio oficial de 60, tengo 100 dólares. Pero a un tipo de cambio libre de 80, no tengo los 100 dólares, tengo 75 dólares. Entonces, eso le afecta al campo y le afecta a todos los sectores, porque básicamente termina siendo una especie de devaluación encubierta. Esto del dólar turista, del dólar atesoramiento, del 30%, etc. Bueno, a su vez, por un lado, reciben un dólar campo de 40 y pico y tienen que pagar insumos a un dólar de 80, ¿pagan? No, no sé si 80, pero no lo sabemos. O sea, por ahora era de 63. Yo creo que esta gráfica, lo que un poco tan claramente explicó David, en el hecho de las poco felices frases de días pasados del presidente, diciendo que los productores lácteos, los tamberos, no te tienen que preocupar porque no producen en dólares. Y lo que generó una respuesta casi automática de todo esto que estamos explicando y cómo impacta de lleno. O sea, me parece que en definitiva fue muy poco feliz la frase del presidente y no ayuda a toda esta situación coyuntural que es complicada. Claro, pasó por alto que el principal insumo tal vez de la producción lechera es el maíz, ¿no? El alimento. Entre otras cosas. Entre otras cuestiones. Lo que él dice, los fertilizantes, las pasturas, muchos insumos para el tambo que tienen fuertes componentes importados, todo lo que es la tecnología para las máquinas ordeñadoras y demás. Y todo eso, indudablemente, que cambió la ecuación, pero de manera muy, muy significativa. Claro. Bueno, y en el caso del maíz es un commodity que su valor se fija en Chicago, digamos. Aquí no lo maneja nadie. Así es. Bueno, David, ¿qué expectativas hay para adelante? ¿Tuvo un quiebre de alguna manera el índice FADA? ¿Crees si de aquí para adelante seguirá subiendo? Sí, como te digo, hay... Mira, primero es el riesgo de esos tres puntos extras que ya te comentaba, Javier, cómo es la negociación. El segundo es la disminución de la rentabilidad que en nuestro indicador lo toma y termina dando una participación del Estado más grande por un potencial atraso cambiario que suba el costo medido en dólares de los fletes y las labores más una potencial inflación en dólares de los insumos, que es esto que vos preguntabas reciente. ¿Compran los insumos a 80? Todavía no, todavía se compran a 60, pero ante una intensificación de la restricción de la importación puede suceder. Esos tres componentes, más la suba de los inmobiliarios o la actualización de los inmobiliarios de las tasas viales nos hacen suponer que para marzo nosotros estuvimos haciendo un ejercicio con los datos actuales y suponiendo alguna de estas cuestiones, para marzo ya saltaría del 60 actual a un 64, 65%. Obviamente que esto es dinámico y van cambiando las cosas, van cambiando los precios. Uno no sabe cuál va a ser el tipo de cambio de acá tres meses, pero tiende a subir. Porque también, déjame salirme un poquito, lo que pasa es, para el caso del campo, la relación de derecho de exportación, precios y tipo de cambio real. A los precios no los manejamos, pero los derechos de exportación y el tipo de cambio real sí. Sí, entonces, estos derechos de exportación se han puesto en un momento posterior a una devaluación con un tipo de cambio real y en términos históricos bastante lógico. Si bien lo podemos ver actualmente como una devaluación muy grande, si uno mira en Argentina en términos históricos, está en lugares de normal a un poco competitivo. Entonces, eso impacta de una manera en la agricultura en particular, hoy, con números que todavía permiten producir, pero el problema es que los derechos de exportación quedan en niveles altos, pero el tipo de cambio real alto se va y nos vamos rápidamente, o esto nos ha dicho la historia de gobiernos de distinto color político, que nos vamos rápidamente a trazos cambiarios y ahí la ecuación es explosiva. Te quedás con precios internacionales que están siendo relativamente bajos, con derechos de exportación altos y te vas a un tipo de cambio atrasado. Es la situación explosiva donde todas las actividades exportadoras comienzan a estar en rojo. Que justamente esperemos que no se tome ese camino porque la sociedad argentina ya pagó bastante por esta devaluación. Pagamos en términos de pérdida por adquisitivo, en términos de desempleo. Bueno, aprovechémosla para construir un país exportador, que es lo que necesitamos para tener un país sustentable en el largo plazo. O sea, para salir de la crisis, lo que necesitamos es generar empleo y dólares. ¿Cómo hacemos eso? Produciendo y exportando. No hay muchas maneras distintas que esas de hacerlo. Bien, qué simple que parece, qué difícil y cuánto que nos está costando. David, te agradecemos como siempre estos minutos. Ha sido muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Gracias. Adiós. Bueno, ahí estaba David Miasso, el economista jefe de la Fundación FADA, compartiendo los resultados del informe. Creo que hay mucho más que hablar. Y muchos datos para compartir. Bueno, esto muestra el trasfondo de este mal humor por ahí. Sí, ese es el eje principal. Lo que a veces cuesta mucho es hacerle entender al ciudadano común que no lo está pasando bien en toda esta situación. Y esta teoría de los gobiernos de gobernar con amigos y enemigos y poner al sector otra vez en contra del ciudadano común que lo está pasando muy mal. Sí, sí, claramente. Y esto evidencia que es un sector que está pasando las mismas complicaciones que es una franja enorme de la sociedad. No hay duda de que, indudablemente, que toda esta situación que hemos vivido de inflación, distorsión de precios relativos, pérdida de poder adquisitivo, pobreza, impactan en los sectores más vulnerables. Pero hay algo que David dijo que es claro. Vos tenés que tratar de fomentar y mantener en el sistema aquellos que generen riqueza. Porque es la única manera de salir. Yo, paradójicamente, el gobierno de Macri terminó con muchos problemas. Tenemos un gobierno que, la verdad, que pudo cumplir poco de las metas que se propuso con serios problemas y tildado de generar un ajuste atroz. Díganme si esto no es un ajuste. O sea, es lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que sacar, a veces, el dogma político de quién lleva adelante un ajuste y pensar que Argentina se saca con esfuerzos conjuntos. Es un poco la idea general. Y que hay veces que lo que estamos viendo... A ver, los jubilados se levantaron y esto es un dato objetivo y perdieron 20% de sus jubilaciones. Esto es así. Movilidad sí, movilidad no, enmascaró como lo quieran. Hubo una pérdida muy grande. Entonces, esos son los señales de que nosotros como sector también tenemos que evidenciar de que el sector europeo no está aislado de una realidad de país. Que la capacidad de respuesta, que la capacidad de análisis, eso está claro. Pero no se puede gobernar más poniendo un sector en contra de otro de la sociedad. Me parece que eso es cultural y ha tenido siempre un resultado negativo. El campo tiene que poner el hombro porque son sectores más enfrentados ideológicamente con nosotros. No ideológicamente, no conociendo nuestra idiosincrasia. Ustedes son los que tienen la super renta, entonces nosotros los que estamos mal y tienen que ponerla porque ganaron mucho. El campo, yo te lo dije a vos en otra oportunidad, aportó en los últimos 18 años 170 mil millones de dólares de concepto de derecho a exportación solamente al Estado, a ese socio que administra. Y ese socio que administra Cristina, Néstor, Mauricio, ahora Alberto, nos debatimos hace 20 años entre 30, 35, 40% de pobres que administraron. Ese es un poco el cansancio del sector y de gran parte de la sociedad del sector privado que se ha generado una brecha muy grande para poder solucionar el problema que va más allá solo de la cuestión económica. Entonces, me parece que no hay otra alternativa porque ya las recetas son archiconocidas, que son fracasadas. Hay que cambiar un rumbo. Javier, 19 horas hoy, asamblea, van a crear un documento, ¿no? Sí, la idea es que los miembros de nuestra representación nacional se lleven una idea proactiva de puntos para trabajar hacia adelante. Ese estado de alerta y movilización tiene que ser bien canalizado, vuelvo a decir, como para generar que nuestras autoridades nacionales a la hora de sentarse en futuros convocatorias tengan el sustento de decir, bueno, la base, acá está, es la representación real y llevan la voz de lo que realmente el sector productivo piensa en los distintos puntos del país. Bien, Javier, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Por haber venido. Nosotros nos vamos a la pausa. Vamos. Sí, ya venimos, gracias.